Papas Hash Brown. Ingredientes. Dos papas chicas sin cáscara, rayadas en tiritas delgadas y largas. Un huevo, mantequilla, sal. Preparación. Uno. Bate el huevo y pasa las papas por él, de forma que te quede una especie de maraña. No las aplastes mucho para que no se haga una pasta. Dos. Agrégale sal al gusto. Tres. Calienta en una sartén suficiente mantequilla. Pon a freír las papas. Cuatro. Escúrrelas bien y sírvelas calientes acompañando la carne. Puedes freír tus papas en montoncitos diferentes para que a la hora de servir no tengas que romper la maraña en dos.